Un sitio cargado de espiritualidad, la emblemática ruta mística del Perú, un anexo del complejo arqueológico El Brujo, un lugar para liberar energías negativas. Los visitantes son atendidos por un experimentado chamán, quien se encarga de aislar las sensaciones negativas que agobien a una persona. Julio Pérez, un experimentado curandero, ofrece a sus servicios con tradicionales limpias de las energías guardadas en el cuerpo y espíritu. Hierbas, perfumes, alcohol, acero y la energía empleada hacen su función de limpia en cada persona. Se utilizan también varas de chonta, es una planta muy antigua de la Amazonía y muy dura también. Entonces en eso consisten las limpiezas. Ubicado en el norteño departamento de La Libertad, los visitantes pueden realizar un baño de florecimiento en un pozo ceremonial. Allí las personas experimentan una conexión con el agua y dejan todas las cargas negativas que les pueda estar afectando. El chamán ha colocado un altar a la señora de Cao, una poderosa mujer que gobernó todo el valle de Chimaca hace 1.700 años atrás y representa una fuerza mística por haber sido curandera. Ustedes han visto ahí en la mesa, vienen de diferentes partes del Perú a rendirle un homenaje, un tributo a ella. Entonces traen diferentes regalos, diferentes obsequios. Parte de su parafernalia de ellos vienen y dejan aquí. Además, la ruta mística ofrece visitas guiadas por la huaca Cao Viejo y el Museo Cao, donde se encuentran importantes bienes de la cultura moche y el cuerpo momificado de la señora de Cao. Con información de la oficina en Lima, Perú, Noticias Xinhua.